Me destapé otro momento Mi perra visa de Chanel Estamos frescos, estamos bien Mucho beat, te desciendo Ahora que estamos en su vida Tenemos otra perspectiva Busco en el duco, todos miran La carta no usamos, los gastos nos tiran Me destapé otro momento Fumo y grabo en la ciudad del hotel Me quieren dar y no me pueden ver Yo no top 5, ahora top 3 Ahora que estamos en su vida Todos nos quieren en su vida Voy con CR, hoy nos miran Fumando queso, cheesy Ellos ratones, mickey Están infectados de patiti Escucho su tema y me agarro titi Mi vida es una curva, drifting Estoy como nuevo, lifting Antes de salir el fitting Te cruzo en la calle en 15 Muero en un escenario En un jarakiri, vestido de amiri Si un futuro es negro, el color de mi iris Si estoy con cerro en el estudio Los demás se montan más grandes con remix Pantalla vertila, avisale, decile Que estoy en la mía, juntando los miles Los giles que tiren, que opinen, que miren Que por estos lados los pibes la viven Mis olas de flow te dejan 20 metros Debajo del mar, hablando con despina Con que se retire y vuelvan tantas veces a la music Así que le tienen que dar un guine Lo tengo enganchado, drug dealer Esta peli no la ven al cine Lo que hace en un año lo hago un finde Mi hermano trajo misiles Ya vamos abajo, ahora estamos en la cima Ropa de diseñador hecha a mi medida Estoy con mi hermano jugando en las grandes ligas Me espera el dinero, si aterrizo en Argentina La money me tiene despierto Cano dinero y lo invierto Negociador experto Sin nada de dinero no entiendo Polo, ok Villa, mi chain Otro, champagne ¿Dónde está mi mohete? Voy a beber otro mohete Voy a comprar un Mercedes Benz Voy a gastar otro de 100 Voy a fumar en Calvin Klein Voy a pasarme el puto juego No me molesta estar primero Voy a comprar un bolso nuevo Solo para guardar dinero Me destapé otro mohete Mi perra avisa de Chanel Estamos frescos, estamos bien Muchos beats, tres de cien Ahora que estamos en su vida Tenemos otra perspectiva Voy con el duco, todos miran La gata no usamos, los gatos nos tiran Me destapé otro mohete Fumo y grabo en la suerte del hotel Me quieren dar y no me pueden ver Solo top five, ahora top tres Ahora que estamos en su vida Todos nos quieren en su vida Voy con C.R., hoy nos mira Fumando queso, cheesy Ragazzi Sea Magic Loyal Mal B Gracias por ver el video.